El avulense Arturo Viembe, de 10 años, ha ganado el primer premio del concurso internacional de jóvenes compositores de Londres. Ha sido el mejor en la categoría de menores de 28 años, con un homenaje a su ídolo, John Williams. Si no lo consigo, no sé, pues me gustan bastantes otras cosas, como medicina, magisterio, ingeniería. Por el momento, su música se interpretará en directo en un auditorio en Viena en 2022. Y quizá algún día ponga banda sonora a una película como las que imagina jugando con sus Lego y el piano. Te estoy grabando, Arturo, 6 años y medio, bueno, ya un poco más, y está haciendo sus primeras composiciones. Arturo, ¿qué prefieres? ¿Componer o jugar con los primóviles o con los zombies? Arturo, ¿y de mayor qué quieres ser, hijo? ¿Qué quieres ser? Arturo, pero habla más alto a la cámara, que si no te oyeron. Grita. Compositor. Me jugué test a mi piano, componer, la cámara de videojuegos y leer. Al fin se lo vas a leer, nos cuento, si nos la ve leer a la prima Valeria cuando nazca. Al fin se lo va a leer, nos cuento, si nos préviles. Te lo vas a leer, donc. Gracias.